Márquenle mi compa Carlos De los corridos Mis compas de la séptima Mis compitas de H100 Cala ese maboy Échale compa, dale Puro legado 7 De arriba culga Cal viejazo Se llantas pisan el suelo El gladiador se mira bien violento Y pa' que vayan sabiendo Andamos recio chambeando derecho Todos me dicen el baja Andamos al 100 con toda la raza Las calles de California Donde andamos patrullando la zona Empresario de ese morro Siempre detrás del billete ante todo Ahora que andamos con Toño Gracias a Dios por acordarte del morro Que le batalla pa' todo Que siempre de los cuernos trae al toro Así a mejor mi compa Alets, arriba California viejo Y puro H100 mi compa Arriba la séptima, ¿o que no? Seguridad La mente siempre adelante Y si hay problemas lo arregla al instante Las mujeres mi delirio Mira a mitad de los ojos bonitos Pa' brindar yo soy amigo Si me destrampo el día de hoy no termino Man izquierdo es mi apellido Y por la cora me mira tranquilo Empresario de ese morro Siempre detrás del billete ante todo Ahora que andamos con Toño Gracias a Dios por acordarte del morro Que le batalla pa' todo Que siempre de los cuernos trae al toro Y arriba Guapuche el viejo Y arriba Chesinos y compa Pura Londres mi oce Arriba la séptima banda Ha sido mejor Nos quedamos Hoy ha